El fenómeno de la deserción escolar no deja de generar preocupación en la comunidad educativa. Hace casi un mes que inició el año lectivo y aún hay cupo para unos mil estudiantes. Muchos jóvenes seguramente pueden ver frustrados sus sueños por no querer regresar al sistema. Es un fenómeno que se presenta en nuestras instituciones educativas y es que nuestros estudiantes, niños, niñas y jóvenes abandonan el sistema antes de terminar un año lectivo o no regresan al año siguiente. Esto trae como consecuencia que nuestros jóvenes vean frustrados sus sueños y por lo tanto no terminen sus estudios. Aunque las cifras han tendido a la baja en el último lustro, este año se calcula que puede aumentar alrededor del 6% respecto al mismo periodo de 2017. Esta deserción aumentó, más o menos está manejando un promedio una tasa del 6% de deserción escolar en el municipio de Sevilla. Esto podría traer como consecuencia que unos 15 docentes deban ser reubicados en otras ciudades y que incluso algunos planteles educativos de la zona rural corran el riesgo de ser cerrados. Pues esto significa que posiblemente hayan menos estudiantes, que también eso se tiene que ver porque la población ha disminuido y esto trae como una de las consecuencias que obviamente nos lleve a, en este tema de relaciones técnicas, a decir de que haya que en las instituciones educativas entregar a algunos docentes para ser reubicados en otras partes. Por estas razones, tanto el Grupo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal como las instituciones adelanten campañas permanentes para incentivar el regreso a clase. Tanto Gajén como las instituciones educativas coordinan que nuestros estudiantes a través de todos estos diferentes programas que se tienen del Ministerio del Departamento como gratuidad educativa, alimentación escolar, el transporte escolar, kits escolares, programas como Todos Aprender, nos permitan que nuestros estudiantes ingresen al sistema, se queden en él y no solamente se queden en él sino que terminen de manera exitosa. Actualmente en Sevilla se han matriculado unos 5.700 estudiantes de los 6.800 que pueden hacerlo. Muchos prefieren ponerse a trabajar o dedicarse a otras actividades menos sanas que prepararse para tener un futuro mejor.